Espera, ¿me has tocado? Yo de ti no lo haría. Normalmente cazo demonios, pero por ti puedo hacer una excepción. Hazlo otra vez y usaré tu cráneo como piedra de afilar. No eres un demonio, pero puedo hacerte papilla de todas formas. ¡Me daré un festín con tu alma! Lord Illidan conoce el camino. Acerod no debe caer. Yo lo he sacrificado todo. ¿Qué has hecho tú? Dedico mi vida a destruir a la Legión Ardiente. Somos lo único que se interpone entre la Legión y el exterminio. Recuerda, no hay nada más importante que destruir a la Legión. Si no te vuelvo a ver, muere en paz. No te rindas ante el poder de la Legión. Ten fe en el plan de Illidan. ¡Muerte a la Legión! ¡Muerte a la Legión!